Dicen que nada es como la primera vez, y para Mauricio Ogman la regla también aplica cuando de su paternidad se trata. El actor de 40 años es papá por partida doble de dos chiquitinas, Lorenza, de casi 14 años, y Kailani, nacida en febrero. Pero vivió las mismas experiencias y emociones con ambos nacimientos, soy papá desde hace 14 años, explicó Ogman en exclusiva a People en Español. Luego de Lorenza, mi primera hija, vinieron muchos cambios y muchos movimientos internos que me han ayudado a crecer mucho, asegura. Mi hija, me vino a revolucionar y a concientizar para hacer muchos cambios en mi vida personales. Y su hija con Aislin Derbez con el nacimiento de Kailani vienen más cambios, obviamente como que el ser papá nuevamente profundiza y te invita a cambiar, a seguir creciendo como ser humano. La adorable nenita llegó al mundo el pasado 25 de febrero, y tanto su mamá como su orgulloso padre no han dejado de compartir hermosas imágenes de su hija a través de las redes sociales. Suscríbete a nuestro boletín El actor virtió los comentarios días antes de visitar a un enfermo terminal de melanoma en su hogar de Burbank, California, en señal de apoyo de su lucha por la muerte digna. Ockman asegura que esa es una conversación que él ha tenido con su familia y que de ser necesario, en determinado momento de su vida, él quiere morir bajo sus propios términos. La primogénita de Ockman fue fruto de su primer matrimonio con María José del Valle Prieto. El actor le ha dado el crédito a su hija de ser la mujer que lo salvó de las drogas y la autodestrucción. Había mucha gente que me quería pero realmente yo no me quería ayudar, sucede cuando llega mi hija a mi vida y al año decido levantar la mano y pedir ayuda, dijo en 2017 al programa El Minuto que cambió mi destino. El Minuto que cambió mi hija de su 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 hija.